Este defensor de derechos humanos denuncia que fue arrollado por un motociclista, hecho que le dejó varias fracturas en su humanidad, pero además varias multas por parte de las autoridades de tránsito. El 14 de septiembre se presenta un accidente en el cual resultó severamente leccionado. Producto de ello presentó dos fracturas en el acromio izquierdo y una luxación. La preocupación aquí es que para iniciar cualquier tipo de proceso, ya sea penal o civil, se requiere el croquis por parte de la Inspección de Tránsito y Transporte. Este croquis no se hizo, la Inspección de Tránsito fue omisiva en este sector, argumentando pues el agresor que es el señor Benin Isabelera, su calidad de funcionario público persuadió a los agentes de tránsito, dice la comunidad. Se queja el ofendido porque al momento de los hechos las autoridades de tránsito no levantaron el croquis respectivo y dejaron ir al motociclista involucrado en estos hechos. No se inmoviliza el vehículo del agresor, producto de ello se hace toda una grotesca y una grotesca en la comunidad y el agresor porque pues no se le inmoviliza su vehículo, pero sí se procede a hacer una serie de compañeros al agredir. En ese sentido nosotros hemos radicado una denuncia penal por lesiones culposas. Por falta de croquis y otros documentos seleccionados, no cuenta ahora con la atención médica que cubre su SOAT. Gracias. 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 Gracias.